Oye Mari Carmen, vamos a ver, estamos aquí viendo un poco lo del tema de la depilación láser. Yo te aconsejo de que vamos a empezar... ¿Con quién quieres hablar? Perdona. Vamos a empezar con diez sesiones que... Perdona, perdona, perdona. ¿Con quién quieres hablar? María Ángeles, el Bello tiene que intentar de una manera u otra no ser... Te estás confundiendo. Vamos, te cuento un poquito porque he estado hablando con Maritere, que es la que vas a dar las sesiones de depilación láser. Dígame. Mari Carmen, se ha colgado. No es Mari Carmen, perdona, te lo estoy diciendo, te estás confundiendo. Vamos a intentar a ver si es posible que puedas venir esta misma tarde sobre las seis y cuarto. Dígame. Oye, me vamos a ver, estaba hablando con Mari Carmen, parece que tiene algún problema con el teléfono y estamos intentando para la cita de esta tarde que tiene depilación láser. Perdone, perdone, ¿con quién llama? Vamos a ver, Josefa, yo lo que no puedo hacer es... Pero escuche, escuche. Se lo estaba comentando a ella, que es que son muchas sesiones. Pero que está llamando a un número equivocado. Es que te lo digo porque lleva muchas sesiones, ¿me entiendes, Mari Carmen? Ah, vale, vale. Entonces, claro, por eso te lo digo, entonces hemos intentado de una manera u otra decirle que en la parte íntima tanto láser no se puede dar. ¿Me explico? Muchas gracias. No, te lo digo por eso, porque yo sé, Mari Ángeles, que tú... Sí. Oye, mira, estaba hablando con Mari Carmen referente a lo de las sesiones de rayo láser para lo del tema de la depilación. Es decir, es importante que no sea de muchas sesiones, ¿me entiendes, Gonzalo? Eh, perdona, creo que te has equivocado. No, es que te lo digo por lo siguiente, porque el láser... No, que no soy Gonzalo. No, vamos a ver. ¿A qué número estás llamando? No, vamos a ver, es que he hablado con ella, con Mari Ángeles, que es la compañera de ella. Disculpa. Y es que me ha estado comentando... ¿A qué número estás llamando? ...las sesiones que se está dando. Es decir, se está dando muchas sesiones, es una parte íntima, y nosotros como clínica es importante que ella también lo sepa de que no se puede estar continuamente con el láser para quitarse el vello de su parte, ¿me entiendes? Uh-huh, perfectamente. Entonces, lo importante, Gonzalo, tú que estás con ella y que tienes, digamos, acceso a ella, comentárselo y decírselo que es intentar bajar un poquito, digamos, las sesiones. ¿Puedo hablar un momentito? Dime, 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 Gonzalo. Que no soy Gonzalo. ¿Te has equivocado en el número? No, si es que me ha dicho que te lo consultara a ti, digo, yo lo único que puedo hacer es hablar con él, pero yo no puedo tampoco decidir si quiere más sesiones o no, ¿me entiendes, Gonzalo? Uh-huh, te entiendo, te entiendo. Por eso te digo, entonces... Igual Gonzalo te entendería mucho más. Yo lo único que te digo es que claramente nosotros no intentamos con esto ni aprovecharnos, digamos, de darnos más sesiones de la parte, digamos, de depilación láser. Como novio que eres, pareja de ella, cercana, nosotros te lo pedimos. Si no hay ningún problema, el asesoramiento en nuestra clínica ya sabes que lo tiene, pero vamos, que es una parte, digamos, débil y no se puede estar dando continuamente con el láser porque nos cargamos, digamos, tanto lo que es la parte de la piel como quemaduras. Lo entiendo perfectamente. Oye, una cosa, referente al tema de alargamiento de pene tuyo. Sí, cuéntame. No, es que te cuento, te cuento. Acabamos de hablar con la Alemania, ya está mandado, digamos, el trozo. Entonces, si te van a poner unos tres centímetros más, tres, ¿eh? Sí, claro. Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Es una operación, además, muy cortita. Va a ser, digamos, de pocos minutos. Es decir, que simplemente es implantarte un poquito más para que te sientes, digamos, un poco más juvenil. Bueno, esto es un tipo de broma. No, no, Gonzalo, no, Gonzalo. No te lo tomes a broma porque sabes perfectamente que somos servios aquí en la clínica. Eres un hombre, además, que te gusta el narcisismo. Eres un hombre que te gusta, te miras al espejo. Y es importante que tengas este, digamos, bueno, pues, asesoramiento de nuestra clínica, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, Gonzalo, que tengas buen día. Habla con María Ángeles, si es posible. Y cualquier cosa es que la clínica está a las ocho. Pues muy bien, encantado. Que tengas un feliz día, Gonzalo. Vale, hasta luego. Venga, hasta luego. Hola, muy buenos días. Soy el director del Parque de Atracciones. ¿Qué tal está? Pues muy bien. Trabajando, pero bien. Me imagino. Muy buenos días. Simplemente era para decirle, en primer lugar, le damos las gracias por la asistencia que han tenido a nuestro parque. Y, por otra parte, lo que hacemos es, después de que ha pasado, digamos, un poco la temporada del verano, es informar o querer, digamos, escuchar cuál ha sido, digamos, tanto el comportamiento que han tenido nuestros empleados dentro de lo que es el parque y, por supuesto, la hospitalidad que ustedes han tenido con nosotros. Pues, bueno, nosotros somos asiduos a los hoteles y al parque. La verdad es que todo perfecto. Y este año sí que es cierto que se produjo una incidencia, pero rápidamente se solventó. La incidencia que detuvieron ustedes es que cuando se les dio la habitación parece ser que olía, digamos, a tabaco y parece ser que hubo, digamos, un cambio, ¿verdad? A ver, concretamente y siendo claro, yo era insoportable incluso. O sea, la habitación lo que era, la limpieza, extraordinariamente limpio, pero el olor era insoportable. Una pequeña cosilla que sí tengo aquí anotada y es lo siguiente. Ustedes estaban con unas personas que se quedaron a dormir en esa habitación donde está usted. Yo esto no lo entiendo muy bien. No sé si me lo puedes explicar. No, no. A ver, nosotros íbamos con otra pareja de amigos que tienen niños y que sí que es cierto que en el momento que nos cambiaron del bloque, pues lo típico, pasaron una noche. Y estas personas vinieron, creo que fue el día 23 o el día 24. Estas personas que les digo yo, lo tengo todo registrado por cámaras. Yo les voy a contar cuál es la versión que yo tengo, digamos, anotada por mis correspondientes. Vamos a ver, parece ser que ustedes tenían la habitación 521, vino una visita, esta visita, digamos, era una pareja, esta pareja vino en plan visita para disfrutar el día del parque, pero sin embargo el seguimiento que hemos tenido por seguridad es que estas personas se quedaron a dormir dentro de la habitación superior que yo le había dado a usted. Ellos sí que es cierto que hubo una pareja, ¿vale? Sí. Pero en ningún momento han dormido, es más... Sí, han dormido, han dormido porque lo tenemos grabado por cámaras. Yo lo que le puedo decir es que la otra pareja de amigos... No, no me desvíe, no me desvíe la conversación. No me engañe. Bueno, ¿y ahora cuál es el... Claro, pero si es que está todo controlado, caballero. Si es que me quiere usted engañar y no me puede engañar. Si es que llevo desde que se abrió el parque. Desde que se abrió el parque tengo el control de seguridad y el control de todo. Y está usted intentándome engañar con una pareja que no, que se han quedado gratis a dormir en su habitación. Vale, ¿y ahora cuál es el problema? Pues ahora, vamos a ver cómo esto lo podemos arreglar. ¿Qué le parece si por este tipo de incidencia me paga usted, digamos, pues una pequeña, digamos, derrama de 500 euros? Lógicamente no voy a estar de acuerdo. Entonces no está de acuerdo porque usted dice, eso es muy caro, no vale tanto una habitación como tal. Sí, pero es que usted no ha hecho las normas. Usted me ha metido una pareja ahí y le he pillado, ¿sí o no? Escucha. Me mata, ¿eh? Me mata. Que no, vamos a llamar otra vez. Ay, me mata. Sí. Oye, que me han llamado de la por... A mí también. Pero bueno, a ver, esto... Cámaras en la habitación no puede haber, con lo cual, ¿sabes? Ya, yo no lo sé. Yo le voy a decir una cosa. Tiene usted un cuerpo muy bonito, pero tiene usted algún granillo en la espalda. Pues sí. Daniel, te estamos gastando una broma de parte de tu mujer, con todo el cariño. Soy Isidro Montalvo del programa Travete de Cadena. ¿Qué tal estás? Pues me lo temía. Te digo una cosa. Me he reído con tu mujer, que no te puedes imaginar cuando me lo estaba contando, ¿sabes? Perfecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Daniel, un abrazo. Belén, un abrazo muy grande. Hasta luego. Vamos a ver con esas habitaciones por la cara del hotel cómo nos hemos colocado a la pareja. Sí, llégame. Oye. Sí. Escucha, que estamos preparando la comida de Nochebuena y me ha llamado Josefa, que dice que vienen cuatro más. Estás equivocado. ¿Tú quién eres, entonces? Cristina. ¿Pero tú eres la hermana de Goyo? No, te has equivocado el teléfono. Porque eres tú, pero te estás riendo. Que te has equivocado, que no. Mira cómo te estás riendo. Oye, escucha un momentito, que es que resulta... Que no, que te has equivocado el teléfono. Que sí, que sí, que sí, te he conocido la voz. ¿Cómo vas a decir ahora con rollo? Escúchame. Que no, te... Oye, pásame con tu hermana, es el favor. Que es en serio, que no. ¿Pero por qué te ríes? Porque te lo estoy diciendo, que te has equivocado. Pásame con tu hermana, si tiene que estar ahí en la tienda. Anda, pásame con ella. Perdona, que no. Mira, mira, mira. Igual que su madre, ¿qué es? Igual. ¿Pero por qué te estás riendo? Es que te estoy diciendo, que te has equivocado. Y me sigues hablando. Escucha un momentito, es que estoy preparando todo el tema porque vienen los de... También los de los cuñor de Antonio. A ver, perdona, que no soy Goyita. Cristina, haz el favor, hombre, cariño. Pásame con tu hermana. Pásame con Goyita. Que sí, Cristina. Escucha. Espera, escuche, tío. Que no sé cómo te llamas, pero que sé, Cristina, que te has equivocado. Espérate, que te... Escucha, vamos a ver. Ayer estuve con Gonzalo, el de... Que no conozco a ningún Gonzalo. Pero escucha, si me dijo Camilo, que estuvisteis ayer vosotras en donde venden la carne al por mayor. Que yo estoy diciendo que no, que te has equivocado de número. Que me ha llamado José el de Portas, el de la carne, el de Escarluz. Y me ha dicho que, escucha un momentito, que cuántos ibais ahí para que mandaran la carne y por eso tu hermana, como todos los años, monta el mismo espectáculo. Ríete, lo que quieras, ríete. Perdona que te has equivocado de número, joder. Pero escúchame, tu hermana el año pasado, la que dice que no le gustan las gambas, arrampló las dos bandejas, hija. Ay, perdona. Claro. Estoy diciendo que no, que te has equivocado de número. Y tu cuñado, el que... el patillas, sí, el que tiene las patillas... Ay, ay, ay. ¿Está por ahí o qué? Que estoy diciendo que te has equivocado de número. Pero escúchame, Tito, que es que el que estaba contigo, yo no sé si es... ¿No es José el Cartel el que estaba contigo? Ay, no, no. Bueno, pues te cuento. Resulta de que la Navidad pasada, como sobró comida, que se la llevaron en bolsas... Ay, perdona. Te estoy diciendo que... Qué bueno esto. Pero escúchame, Tito. Sí, sí, yo te estoy escuchando. Que si va a venir Carmen, la peluquera. Mira, perdona. Llamo a tu número que estás equivocada. Oye, dile a Corral, al de los huevos... Toma, ya sí, al de los huevos. Qué bueno. Que dile que traiga cantidad porque tenemos que hacer tortillas desde la mediodía. Ah, vaya, muy bien. Otra cosa, tú tienes el teléfono de Angelita, la de la peluquera. No, tampoco la conozco. Pero no, pero Cristina, cariño, ¿qué te está pasando hoy? ¿Qué te estoy diciendo que lo conozco a nadie de esa gente? Que estás equivocado. Otra cosa, ¿sabes con quién estuve ayer? Con el peluca. Ay, 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 qué bueno. Con el hermano de Andrés, que dice que se va a hacer legionario. Digo, la madre. Toma, ya qué bueno. Mira, perdona, te voy a dejar. Oye, una cosa, Cristina, ¿se operó de los pechos esta, la hermana de la tele? Sí, pues no lo sé cuando me las presentes. Dice que se ha puesto dos croquetas que la madre que parió. Qué bueno. No sé cuando me las presentes, pues le miro los pechos a ver qué tal sigo. Vale, oye, ¿qué tal sigues tú? ¿Sigues yendo a Zumba y eso, a la gimnasia o no? Ay, acá la voy a Zumba. Ah, pues no lo sé. Mira, aquí estás equivocado. Vale, cariño, pues si escuchas, Cristina, que te estoy llamando de Atrévete de Cadena Dial, soy Isidro Montalvo, que te deseo una feliz Navidad, cariño. Ay, Dios mío. Venga, a luego. Que sigas riéndote y escucha, que no falléis para lo de la cena. Vale, exactamente. Venga, un besito, cariño, que tengas un feliz día. Venga, un besito para todos. Chao, 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 chao.